Como no quieres que sueñe con el sol de los penaos Camínalo Mi querencia es Venezuela, el llano mi corazón Mi querencia es Venezuela, el llano mi corazón Para todo aquel que haya nacido en la ribera del Arauca vibrador Mi querencia es Venezuela, el llano mi corazón Música, música, música venezolana, pa' la patria y el amor Mi querencia es Venezuela, el llano mi corazón Mi querencia es la bandera y un verso del tío Simón Con magia caribeña Camínalo, Federico Junior Música